Está listo el reporte del tiempo. Buenos días, mucho ánimo en esta jornada que ya casi es fin de semana. Destacamos las condiciones cambiantes en el centro de la República Mexicana hacia el norte y el noreste. Y es que la humedad, la nubosidad desde ayer se han manifestado con algunas precipitaciones. También en la Ciudad de México, por supuesto, destacamos estas condiciones variables, cambiantes, mañanas muy frías, valores de un solo dígito, que todavía van a mantenerse durante estas próximas 48 horas. A lo largo de esta jornada hablamos de precipitaciones, especialmente durante esta mañana. Aunque lluvia ocasional, hay que estar listos al momento de salir de casa. El cielo nublado es lo que se espera, el ambiente frío ya por la tarde fresco, alcanzando 18 grados con el cielo mayormente nublado. La probabilidad de lluvia en un 20% y por la noche 11 grados, parcialmente nublado. Vuelve a bajar la temperatura al finalizar la jornada y siguen las condiciones cambiantes. Hay buenas noticias durante el fin de semana, sobre todo para los que tienen planes al aire libre. Viernes, sábado y domingo, cielo soleado a parcialmente soleado, 6 a 8 grados como valor inicial. Tiempo frío por la tarde, 23 a 25 grados, templado, agradable y ya no hay pronóstico de precipitación. Todavía esperamos lluvia esta mañana nada más. En el Estado de México, Icatepec, Texcoconesa, Enchalco, Atizapán, Tlanepantla y Naucalpan, mayormente nublado con 15 a 18 grados como máxima. Son los detalles del tiempo. Continuamos con...